Los columpios tienen diferentes columpios, así que se me ha quedado muy bien. Ya, te mojaste. Uno, dos, tres. ¿Quieres ir a los columpios, Rebecky? Ok, vamos a terminar de jugar en el agua y vamos a esos, ok? Ok. I'm going to go. Ok. I'm going to wait for that one. Which one should I go in? El que tú quieras. ¿Cuál te gusta más de todos? Mami, ¿puedes cubrirme? Wow. ¿Puedes cubrirme? ¿Puedes cubrirme? Sí, yo te ayudo. Sí, yo te ayudo. Rebeck, necesito cubrir ese, ok? Ok, vamos. ¿Puedes cubrirme? A couple more of these ones, ok? Rebeck, ¿quieres ayudarme a tapar estos? Sí. Ok. 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 ¿Puedes cubrirme? Any ones that you want? Ok. 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 Y una otra, mamá. ¿Cuántas son los? Tres acerón. ¿Cuántas son los? Tres acerón. ¿Cuántas son los? ¡Cuántas son los? ¡Cuántas son los! ¡Cuántas son los! Tres acerón.